Fulvio, ¿me escuchas? Adelante, adelante. Muchas gracias, Amado. Estaba esperando el bumper. Es cierto que se está formando un caldo de cultivo que hay que tomarlo en cuenta en los barrios. Hay que tomarlo en cuenta. Porque de no estar asistido a estas medidas de seguridad por un soporte de seguimiento a las necesidades humanas, llámese alimentos o medicamentos de personas que se medican, va a traer como consecuencia que se salga de control la situación. Bien, yo tengo dos temas que quiero compartir con ustedes y voy a ver cómo lo puedo organizar. El primer tema es que no es tiempo de politizar lo que está sucediendo en República Dominicana. Ustedes han visto por ahí muchos videos del candidato oficialista usando camiones de obras públicas y tintándolo con su propaganda para salir a tirar agua. También han visto grandes cantidades de vehículos en operativos y solamente uno haciendo la función del trabajo, malgastando los recursos del Estado. También han visto aquí en San Francisco de Macorís una flotilla de vehículos del candidato oficialista que vino a hacer un aparataje y desapareció. Entonces, por otra parte, han estado con una campaña sucia en contra del candidato del PRM y han habilitado más de 100 cuentas falsas en las redes llevadas por los bots, como se llaman, o robots, tratando también de desacreditar la figura del candidato del PRM. Todo esto es simplemente actitud de muy mal gusto, bochornosa, asquerosa, en estos momentos que estamos viviendo. Por ejemplo, a la dirección de aquí del PRM se le envió desde la capital del partido en mascarillas, guantes y kits de bioseguridad y fueron entregados al organismo que fueron destinados y ahí no había bandera, ahí no había aparataje, ahí no hubo nada de eso. ¿Por qué? Porque en estos momentos no podemos estar usando lo que está pasando para tratar de sacarle provecho político. Vamos a recibir mañana 40.000 kits para hacer pruebas y las pretensiones están para no dejar que nuestro partido la distribuya bajo el esquema que tenemos formado, que si no es a través de ello, no se va a poder distribuir. Ahora yo me pregunto, ¿vamos a tener que entregársela al candidato oficialista para que él entonces la entregue? Solo falta eso, porque el candidato oficialista ha entregado, ha entregado, incluso lo ha hecho con aparataje. Nosotros no lo estamos haciendo con aparataje, ni siquiera mencionando el nombre del candidato. Lo primero que dijo nuestro candidato es que no se mencionara su nombre. Yo espero que esos kits para hacer pruebas que llegan mañana puedan ser entregados y que el partido, bajo la dinámica y el protocolo que existe, pueda distribuirlo a los diferentes centros que existen en el país que están dando este servicio. Espero que eso se pueda hacer. Lo otro es que la forma como se está llevando a cabo la mayoría de los trabajos, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, demuestra un desorden, un desorden en los lineamientos de dones de mando. Para mitigar desastres en huracanes, existe el COE, y hay una cadena de mando. En este caso, que es una guerra biológica, nosotros no estamos preparados para guerra biológica. Ni el presidente, ni el Ministerio de Salud, ni la Armada Dominicana, ni la policía, ni los médicos tampoco están preparados. La comisión que formó el presidente ayer simplemente no resuelve el problema. Deben de haber ahí especialistas. Pedirle ayuda a países desarrollados, al que quiera, al que quiera, pero pedirle ayuda, que tengan experiencia con guerras biológicas, para que puedan educar a los médicos, a las enfermeras, a todo el equipo que está trabajando, a la Armada Dominicana, a todos, porque lo estamos haciendo mal. El proceso de fumigación se está haciendo mal. ¿Por qué no se hacen equipos junto con el gobierno municipal? Se prepara el personal, se le da la indumentaria necesaria, se protegen esos trabajadores, y se divide a San Francisco de Macorís en diferentes sectores. Que uno le toque educación, que uno le toque a la universidad, que uno le toque al gobierno municipal, que uno le toque a la gobernación, que otro le toque a la Armada, y se haga de una forma de disciplina militar. El barrido de calle, con agua, que tiene hipoclorito de sodio, que no es más que cloro, al 0.1%, es el que se está usando. Si a eso se le agrega detergente, fosfato, para la parte espumosa, se es más eficiente, se cubre más, porque la corona del virus sucumbe ante la espuma del fosfato. Por eso el uso del jabón, para lavarse las manos. Pero tiene que ser un barrido, con suficiente espuma, y en la proporción adecuada del cloro, y continuo. Eso es un sistema diferente. Y aquí no se están usando los mecanismos para eso, para el barrido de calle. Lo otro, la parte de la fumigación, eso lleva dos aspectos. Si es atomizado, ahí se usan los equipos de atomización. Si es aspersión, ahí se usan los equipos de bomba y de motores. Pero también el personal que lo está aplicando debe de estar preparado, educado, y también con los equipos necesarios para hacerlo. Lo que se ha hecho aquí es simplemente una buena voluntad, un aparataje por otro lado, y un desorden. No surten los efectos esperados, porque no está educada la población, no están educados los organismos que están actuando, y hay una cadena de mando que aparentemente anda como un desorden. Por otra parte, tengo los datos de los fallecidos y que fueron sepultados en el cementerio Getsemaní durante el mes de marzo. De acuerdo a las estadísticas de ese cementerio, que gracias a la investigación que hicieron algunos amigos, puedo compartirlo con ustedes, hay 69 actas de difusión recibidas y hay 6 personas fallecidas que fueron sepultadas ahí sin acta de difusión porque los familiares no han llevado el acta de difusión. Ahora bien, ¿de qué fallecieron esos pacientes de acuerdo al parte médico que contiene el acta de difusión? 6 fueron por paro cardíaco respiratorio, oiga qué bonito se llama eso, paro cardíaco respiratorio, sigan el hilo, 8 fueron por neumonía grave, 8 por neumonía grave, otro nombre, 7 por insuficiencia respiratoria aguda, sigan el hilo, respiratoria aguda, 9 por COVID-19 y 6 por problemas de diabetes. De los 6 que todavía no tienen acta de difusión, lo que los familiares decían, lo poco que fueron a sepultar a esos familiares, murió de la cosa esa, ese se estaba muriendo en la casa y murió de la cosa esa, luego le traemos la acta de difusión. Si usted suma, en el mes de marzo fallecieron 42 personas que tienen un vínculo de relación a lo que está pasando. ¿Qué metodología ha usado el Ministerio de Salud Pública? Ha cambiado la estrategia. Desde que República Dominicana salió, en los estándares internacionales, como el país donde más muertes ha habido por el COVID, ustedes observan cómo ha cambiado la estrategia del Ministerio de Salud Pública. Ayer apareció un muerto en los registros, uno, uno en los registros. Sin embargo, aumentaron a 240 y algo la cantidad de contagiados para que haya esa distancia y así el porciento pueda disminuir. Entonces, lamentablemente es posible que puedan coger de tonto a algunos, pero no a todos. Y lo primero que hay que hacer con esto es ser sincero y establecer todos los estándares de seguridad y todo el protocolo necesario para que la población reconozca que este asunto es serio, que este asunto no es un relajo y que tenemos que cooperar entre todos. ¿Qué sugiero? Sugiero nuevamente, y hago el llamado, que se dejen ayudar, que se dejen asistir por personal calificado internacional, que pidan ayuda a Cuba, que lo pidan a China, que lo pidan a quien quieran, que se lo pidan a quien quieran, si no se lo quieren pedir a Estados Unidos. Y el caso de Estados Unidos es otro tema que tenemos que tratar porque no se ve así simplemente como es. Bien, entonces, sugiero que se crea, que se cree esa unidad de expertos para que puedan educar, señores. Y ahí va, no sé si el control máster me tiene listo. No, 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 no. No, no lo tiene. Bueno, las enfermeras de San Pedro, en la parte última de un video que ellas colgaron, estaban pidiendo materiales de protección para ellas. Pero en una partecita decían, y necesitamos que nos eduquen porque no sabemos con qué estamos lidiando, no sabemos cómo trabajar con este virus del COVID, no sabemos cómo enfrentarlo. Necesitamos que nos eduquen y lo referían varias veces, varias veces en ese video. Y ahí está el detalle. Para nosotros empezar a tener resultados positivos, tenemos que empezar a educar, pero de una manera de emergencia, con esa unidad que se cree, que se tire a todo el país y se pueda trabajar en la educación de nuestro personal médico de primera línea, enfermeras, camillero, transportista, ambulancias, 911, bomberos, trabajadores del ayuntamiento, del gobierno municipal, trabajadores que tienen que ver con la recogida de desechos sólidos, todo eso tiene que hacerse de emergencia. Y no me canso de pedirle eso porque ahí está el detalle. Si sabemos y conocemos al enemigo, nosotros entonces establecemos estrategias para combatir el enemigo. Y esta es una guerra biológica que nuestro país no está preparado. No estaba ni está preparado. Nunca hemos tenido experiencia con eso. Ni siquiera la Armada Dominicana. Entonces, para evitar y continuar y para ser más eficientes, también sugiero que San Francisco de Macorís sea dividido en sectores y se le ponga a la disposición a diferentes instituciones gubernamentales y por qué no a una ONG bien organizada también. Que esos sectores, ellos sean los responsables de la alimentación, de la asistencia, del lavado, de la fumigación, de todos los programas que establezca el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene que tener el don de mando primario en esta pandemia que hoy estamos padeciendo. Muchas gracias. Bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Mira, quiero informar que según sale en un periódico dominicano, bueno, en el litín diario dominicano, el Consejo de Seguridad de la ONU va a reunirse para abordar las consecuencias de la crisis del COVID-19 y analizar una posible resolución. Según adelantó este miércoles, la República Dominicana que esta vez preside el órgano. La República Dominicana asumió este primero de abril la presidencia de turno del Consejo de Seguridad cuyo trabajo se ha visto transformado en formas radicals por las restricciones impuestas para frenar la expansión del coronavirus. Esperamos que lo que surja de esta reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pudiera alentar a los países más vulnerables como tú has dicho Fulvio. Te he visto te he visto afanando mucho con el tema de la guerra biológica. Te he visto afanando mucho con el tema del desconocimiento que tenemos todo de cómo enfrentar una situación de esta naturaleza. Es muy probable es muy probable que en reuniones de este tipo surjan ideas relativas a ese tema. ¿Qué ibas a decir Fulvio? Sí, que también el Consejo de la ONU va a tratar como tema principal la posibilidad de que los países afectados el pago de la deuda externa y el pago de los intereses también de esa deuda sean suspendidos, sean suspendidos y se le está solicitando a través de los organismos económicos mundial que estos pagos y estas deudas sean suspendidos mientras se esté pasando lo que es la campana de Gauss en esos países afectados como el nuestro. Ojalá entonces esos recursos de pago de intereses y pago de deudas amortizaciones parte de ellos sean utilizados verdaderamente en lo que se tiene que utilizar porque como pueblo no le tenemos confianza mucha confianza a la administración por tantos casos de corrupción y de impunidad que aquí se dan lo que exigimos es que sean bien utilizados es casi seguro que eso se va a dar en la ONU que se prorrogue el pago de intereses incluso se está pensando de suprimir el pago de intereses solamente prorrogar lo que es el pago de deuda y no contemplar el pago de intereses en una forma de aliviar la carga económica a los países afectados para que dediquen eso a sus ciudadanos bueno bueno para ser para ser este digamos coherente con lo que están exigiendo los gobiernos de que se suprenda el pago de deuda de préstamos y ese tipo de cosas es lógico que también los países tengan ese respiro por lo menos por un par de meses dos o tres meses porque en definitiva ni los países ni el público en general ni los países están en condiciones de seguir cumpliendo adecuadamente con sus compromisos económicos producto de esta situación por la que está atravesando el mundo y que todavía no lo estamos palpando así tan directo o sea cuando porque como decía anoche precisamente o sea el enfoque ahora es la salud el enfoque ahora es salvarnos el enfoque ahora es dar soporte a la gente que lo necesita a los que están muy enfermos a determinar las causas o más bien evitar las causas que propagan el virus y todo lo demás o sea todos los esfuerzos en este momento están dirigidos al COVID-19 luego de que se susan o de alguna forma se frene un poquito entonces que volvamos a la realidad vamos a decir por decirlo de alguna manera entonces es que vamos a sentir ese impacto señores en nuestro país la cantidad de desempleos que vamos a tener es una cosa catastrófica y según los datos y las cancelaciones las estadísticas que se están ofreciendo de cancelaciones por día de acá que esto termine nosotros tendremos una población altamente desempleada pero mira Carolina precisamente ayer se entrevistó en el show del mediodía Luis Abinader y él decía lo primero es la salud del pueblo dominicano después las partes económicas van a venir y él decía en las partes económicas lo que hay que es readecuar el presupuesto nacional y focalizar inmediatamente recursos que son normativas sencillas son normativas normales que se hacen en los países para reorientar la economía y disparar la cantidad de creación de empleo dedicar recursos facilidades de préstamo bajos intereses a las MIPIME a las empresas e inmediatamente la parte operativa productiva del campo también se van a activar pero lo primero es la parte de la salud del pueblo entra otro elemento ha llamado amigos televidentes que hablando de ese aspecto económico y de dirección de un país y del cambio que se supone que debe de haber aún sea dentro del mismo PLD que tristemente pues que pueda ganar Gonzalo Castillo que continúe el PLDismo o sea quien llegue al poder si es en mayo que es lo que se supone que debe de ser no sabemos que pasará o sea quien llegue encontrará un país con muchas dificultades ahora mismo sería bueno saber qué tanto interés tienen esos candidatos o sea no es lo mismo cuando estábamos antes del COVID y esa decreción de la economía mira Carolina que no es tan diferente porque este país aunque se diga que hay una economía este país se sabe que es un maletín lleno de facturas deudas pero sumando sí lógicamente ese crecimiento que supuestamente teníamos que de alguna forma es no superficial necesariamente pero sí muy mal distribuido eso lo sabemos esa es la supuesta economía que más crece que hemos tenido en los últimos años ahora siendo así o no hay que sumarle el impacto que tendrá el COVID y quien llegue a gobernar el país deberá de tener un equipo de gente muy capacitada y muy preparada para de alguna forma nosotros no caer en una crisis en una inestabilidad muy terrible así es bueno pero sobre todo eficiencia y calidad del gasto no malgastar imagínate que todavía con esta situación no se han disminuido los salarios que es algo obligatorio en medida de seguridad económica esos salarios suntuosos que hay tú puedes coger y todos los salarios de más de 200 mil pesos hay que lesionarlo con algo aunque no con una cantidad hay que lesionarlo porque la gente está en el exterior cobrando no está para eso bueno